Un pequeño aviso antes de empezar. Si aún no desbloqueaste en tu mapa la torre de radio, te recomiendo seguir con tu partida hasta desbloquear esta zona en tu mapa. Bueno, sin más que decir, empecemos. Antes que nada, debemos tener el equipo necesario. Necesitaremos las siguientes cosas. Dos armas de cuerpo a cuerpo. Mi recomendación personal es la pala y la tabla con clavos. Uno o dos faroles. Necesitamos luz mientras peleamos. Las linternas no nos servirán debido a que no podremos blandir nuestras armas mientras usamos la linterna. Una pistola. Necesitaremos un arma con mucha munición. Y la pistola es la candidata perfecta. Molotovs y botellas con gas. Estas dos son cruciales, así que necesitaremos tener un mínimo de tres bombas molotovs y tres botellas con gas. Estos dos son cruciales, así que necesitaremos tener un mínimo de tres de cada una. Ahora nos pondremos manos a la obra. Una vez se dirijan a la torre de radio, verán que está oculta. Para saber dónde está la entrada, deberemos buscar un árbol derribado, justo como el que ven en pantalla. Verán que cerca del árbol existe un muro, el cual contiene un pasaje secreto. Al cruzar este pasaje, oficialmente estaremos en la torre de radio. A continuación, tendremos que pasar por aquella torre destruida. Este sitio estará plagado de bebés banshees. Y también de banshees. Es por esto que les recomendé traer armas cuerpo a cuerpo. Deberíamos matarlas de manera silenciosa y sin hacer ningún ruido. Mataremos a todos los bebés banshees mientras duermen. Recuerden, usen armas de cuerpo a cuerpo. La pistola solo la utilizaremos en caso de emergencia. Una vez acabemos con todas las crías, ahora deberemos desbloquear este camino. Para eso, deberemos ver fijamente aquel ojo enterrado en el suelo. Cuando entren a este sitio, tengan mucho cuidado. El camino se bloqueará y no podremos volver hacia atrás. Pero no tengan miedo. Podremos desbloquearlo más adelante. Aquí es cuando tienen que mantenerse en movimiento. Si se encuentran con una banshee, miren hacia otro lado. Y continúen limpiando la zona. Una vez tengan campo libre, tiren sus botellas con gas. Ojo, no las molotovs. El gas tiene mayor radio de alcance y dura mucho más. Remataremos a los sobrevivientes y seguiremos avanzando. Bueno, la próxima ruta estará marcada por esta mochila. Cuando entremos a este edificio, tengan cuidado. Estará repleto de bebés banshees. Eliminaremos a todos de una manera silenciosa. Utilizando nuestras armas cuerpo a cuerpo. Con las banshees grandes, utilizaremos las molotovs. Y en caso de que tengan aún las botellas con gas, utilizaremos estas. Repetiremos la misma operación anterior, matando a las crías primero. Y dejando a la grande al final. Al finalizar esto, veremos que este camino parece bloqueado. Pero es todo una ilusión. Si caminan de frente, verán que se puede pasar sin problema alguno. Continuando nuestro trayecto, verán a un salvaje golpear una puerta. Lo mataremos y desbloquearemos el camino para volver a casa. Para quitar la caja es algo completamente sencillo. Solo tendremos que mirar aquel ojo en el suelo y quitar la caja que obstruye el camino. Ahora nos encontraremos con esta puerta gigante. Obtener el código es sumamente sencillo. Solo tendremos que alejarnos de la puerta y automáticamente nuestro personaje recordará la contraseña. En este caso, la contraseña es 8684. Al cruzar la puerta, nos encontraremos con la entrada al túnel subterráneo. Ahora, lo próximo que diré es un pequeño spoiler sobre el juego. No es nada explícito sobre la historia. Si hasta este punto quieres seguir con el video, eres libre de hacerlo. Pero estás advertido. Bueno, esta área es una de las salidas del bosque. Si logras pasar el sueño que viene a continuación, desbloquearás esta salida. La cual es una muy difícil y rara de hacer. En caso de que mueras en el sueño, no tendrás otra oportunidad. Y deberás buscar otra salida. Pero no te preocupes, te diré paso a paso de cómo sobrevivir a este sueño. Si gustas, puedes dejar este video abierto y verlo mientras estás en tu partida. Recuerda, puedes colocar pausa, así lo puedes hacer con más calma. Al romper estos hongos, entraremos en el sueño, el cual te hablé hace poco. Por ahora, estate tranquilo. Y sigue el corredor que ves frente a ti. Abriendo esa mochila, podrás obtener una linterna. Recuerda, siempre mantener tu cursor alejado de tu personaje. Así, la linterna alumbra más. Como puedes ver, no es lo mismo a cuando mantienes tu cursor cerca a tu personaje. Seguiremos con este camino, hasta llegar a este sitio. Verás que tiene un texto grabado en el suelo. El secreto en esta área es seguir las piedras brillantes. Y para eso, necesitarás iluminarte muy bien. Recuerda, siempre mantén tu cursor alejado de tu personaje. Así, la linterna puede dar todo su potencial. Gracias. 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 Al llegar a esta puerta gigante, sigue recto hasta llegar a una habitación. Por si no lo notaste, esta habitación es la misma en el inicio del juego. Es la casa del doctor en el prólogo. Tomaremos los trapos y los alambres y fabricaremos unas vendas y una ganzúa. Ahora necesitaremos usar la pala para romper esta puerta. Y aquí viene lo difícil. Vamos a tener que encender el generador y abrir aquella caja que ves en la parte superior. Recuerda, equípate todos los objetos. Ni bien abras esta caja, aparecerán chompers de todos lados. Nuestra meta ahora es atraer a un chomper hacia el cuarto del generador y esquivar al otro para luego salir corriendo por la ventana, la cual ves al lado izquierdo. Una vez afuera, correremos hacia abajo. Entraremos a esta casa e iremos hacia el lado derecho. Nos toparemos con una puerta metálica. Recuerda abrir esta puerta antes de golpearla, puesto que esta estará completamente atascada. Bueno, eso fue bastante intenso. Ahora viene la parte final y por ende la más difícil. Esta parte es muy parecida al inicio. Tendremos que seguir las piedras brillantes, con la única diferencia que ahora seremos perseguidos por una niebla oscura. Entraremos por este corredor y caminaremos hacia arriba. Para luego ir a la derecha. Nos encontraremos con esta puerta gigante. Y frente a ella veremos un montón de agua roja. Una vez toquemos el agua roja, la niebla empezará a perseguirnos. No te preocupes, te guiaré por este camino. Las piedras brillantes nos indicarán el camino. En este caso es por la parte de arriba. De nuevo, la piedra brillante nos señala el camino derecho. Continuaremos siguiendo nuestro camino. En este caso, la piedra señala el camino del frente. Continuando, podremos observar que la siguiente ruta es la derecha. Frente a nosotros lograremos observar un árbol. Y frente a ese árbol, lograremos ver una piedra brillante. La cual nos indica el camino superior izquierdo. Al terminar este camino, lograremos observar a una mujer adorando un árbol gigante. El secreto en esta parte es mirar siempre al árbol. Tomaremos aquella piedra brillante mientras retrocedemos. De tal forma que tocaremos la cabeza de la mujer. Una vez toquen la cabeza de la mujer, deberán voltear rápidamente. Automáticamente, el árbol abrirá su boca y deberemos correr frente a él, entrando a sus fauces. Si lograste completar todos los pasos, déjame felicitarte. Acabas de pasar el sueño más difícil en todo el juego. Ahora solo queda desbloquear el camino. Utilizaremos la pala que podremos encontrar en el suelo, al lado derecho del camino. Una vez desbloqueemos el camino, despertaremos. Y ahora tienes dos opciones. Una, abandonar el bosque. O dos, volver por donde llegaste y seguir investigando todo el contenido que el pantano tiene para ti. Y bueno, llegamos al final del video. Espero que esto te sea de mucha ayuda. Nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chau chau.